Acabo de spawnear en La Plata con esta PJ Seguime, seguime, seguime Subo Uy, uy, uy Estamos yendo a entrenar con el PJ Que lo estamos entrenando Hoy voy a enseñarles como entrenar siendo un gordo gamer Para todos ustedes que son gordo gamer como yo ¿Cómo te sentís? ¿Sensaciones? Estoy bien, porque hace un mes vengo entrenando piola Estoy... Con la comida Cuatro kilitos bajamos el primer mes Tranqui, estamos chill Les voy a enseñar lo que es un poquito el RID Cómo se entrena de verdad, cómo entrenamos los tiburones Así que nada, ¿Qué vamos a entrenar? Un poquito de esto Un poquito de tetas Un poquito de esto Y este acá Y un poquito de eso Te vas a comer los hierros? Hoy me como cuatro milipilis Esto que estás haciendo amigo, irrumpe las reglas De la constitución argentina nacional ¿Vale a mostrar a la gente el porro que tienes en la mochila drogadicto? Mirá lo que tiene el gimnasio Asesor, pileta, vestuario caballeros No, amigo Mirá lo que es este vestuario Muy picado, tiene calefacción y todo, chaván ¿Viste? Hoy Me disparaba el arriba No, entramos muy fuerte No, no, aposta que lo que... Esto igual no lo vi nunca en mi vida No, tiene balance y todo No sé cómo usar esa Yo no sé cómo usar esa A ver, pasate ¿Sabés usarlo? No, esa nunca lo sé usar Yo menos, bueno, eh, tranqui Tiene que estar equilibrado Hay que hacernos... Esto lo vi en una... En la carrera universitaria Y dejaste la facultad la semana pasada, también Perdí este peso Me busqué Acá hay un lechazo, amigo Pantanosito Uh, buena luz, eh Al teatro la doble No, mirá el gimnasio donde estoy, amigo Literalmente estoy en un shopping Amigo, en mi gimnasio literal hay tres de estas No, dos Una está rota Hay tres de estas donde dos están rotas ¿Vos sabés de qué soy yo? Yo te traigo acá Debes traer los mejores restaurantes de Europa Amigo, cuatro bolsarinas Bueno, tres No, tenés, tres Dos, dos, dos Dos y aquella que también está piola La concha de tu madre Amigo, hay máquina de pecho Esa no la vi en mi vida La vamos a utilizar No, aposta, amigo ¿Tú postes ella? No, esa nunca la hice Esta no es PecTech ¿No es PecTech? No, esta es... PecTech es la que está... Que también está allá Esa es PecTech Esa es PecTech Y hay otra más de pecho Mirá el hornero que tiene, hijo de puta Tienes dos multi-power Sí, dos multi-power tenía, amigo Dos Y dos polillas cruzadas Chupa, pija, amigo Pero también tenés esta Esta es una... Es para hacer pecho Pero no es PecTech No, acá no es PecTech Pero no está buena Es presta, amigo, como aquel Como la allá Están lindas, están lindas ¿Sabés un montón de máquinas que yo...? No, la tienen... ¡Chelalo! ¿Qué son de aquí? ¿Esa? ¿La cuota del giro se te aparece ahí? Acá podés pedirte un número de cuarto Es como el McDonald's Cuando pedís por la pantalla Me dice ahí la proteína Quiero aminoácidos Tic, 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 tic Y sale por acá Tuqui No, amigo, la verdad Es la primera vez que empiezo un gimnasio que tiene ascensor Calefacción Y encima hay modelo Mirá Y encima hay gente como él Bueno, vamos a entrenar Vamos a hacer pechito Pechito y tríceps Y hombro Y vamos a hacer toda la máquina Si no sé mi vida Dale Me vas a tener que meter entre 12 y 15 Como en la rutina El Rear más o menos 2 A ver si entendimos lo que es el Rear y lo que tienes en la cámara Llamo a 12, llamo 10 10 10 Tendría que hacer dos más Eso es RIF 0 Pasa que este es tu tercero también Si La primera hice 15 La primera hice 15 La primera hice 15 Si La primera hice 15 RIF 0 Estabamos probando el Rear a ver si lo sabía Le clavo clavado Le dijiste hace dos más, hice uno y me morí Hizo 13 Y le dije cuánto puede hacer más Me dijo dos Bueno, no se las Y era literalmente dos Así que el Rear lo tenia escalado La intensidad Muy bien Me falta Pero hiciste 10 En este caso habría que bajar el peso Ok, habría que bajar el peso en medio de 40 35 30 Esto es 30 Si, acá hay 30 28, 25, 27 y medio Por medio y medio Un poquito de espaldita A ver eh Tengo que hacer entre 10, 12 RIF 2 Vale No, esta máquina es un bujo amigo Vamos a sumar acá todo el hombro eh Ahora dejala ahí ¿Cuántas más puedes hacer? Dos más Hacelas, a ver ¿Pueden hacer más? Vean 3 esa Esa era un 3 y 4, ¿no? 3 o 4, sí Sí, era un 3 y 4 Me dejaba saber al profe haciéndole las suyas Vos me prometiste en el gimnasio algo muy importante y no hay Me dijo que hayan muchas Una palabra que empieza con M Marulio Merca, no No ¿Sabes lo que pasa? Me dijo que había muchas minas ¿Pero hace que es sábado? Sábado Somos los 5, 2, 1 Que venimos a entrar Una minipili un sábado Hasta ahora Estás jugando al hockey No estás entrenando, idiota Bueno pero nosotros tenemos que comer a los hierros y a las minipilis Bueno pero los días de semana tenemos que comer ¿Qué es eso? Che, en el gimnasio Medio en otra Y ya En tus gimnasios hay piso Por suerte Bajate y hacer la Mi gimnasio es un fuerte Es lo que le dije a mi Mi gimnasio es desde la línea esa que está allá ¿Se ve? Si, si, si Para allá Ese es mi gimnasio Este es Si, es grande Es muy grande Es muy grande Dale Decimos la canción Eh Coldplay Eh Age of the Tiger Dale Igual no sé si Coldplay es Age of the Tiger Pero como no soy músico no opino Vos Vos no digas nada Es nuevo Soy Team Sangre chiquitito pero grande Sonando en streams Sonando muy picante ¿Se ve cuando está empezando a costar? Si Es cuando tenemos que sacar el tiburón A ver Una más te sigo, una más te sigo, una más te sigo Una más te sigo, una más te sigo Dale tiburón Dale 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 Buen amigo Buen amigo Buen amigo Buen amigo Ese fue muy fuerte Para no no, no te agarra el bludo ¿que toca vos? Y bueno boludo, no te agarra das Guasito así Ahí Estás bien eh Estás muy bien Estoy bien, estoy bien Lo que me parece loco a mí, porque yo cuando hago Scott Siempre la R es este para mí No, no Acá agarra Y lo estás agarrando más abierto vos Claro, más abierto Un poquito más ancho del ancho de hombros un poquito ahí no es el ancho de hombros un poquito más abierto ahí ahí exacto ahora de cuando lo hagan la muñeca ahí alineada con el codo no las flexiones y esto se queda quieto lo único que se mueve es la articulación del codo es decir flexión con m el radio en la flor perfecto cuando más dos mas esta va a costar el rap de FNAFLO hay que bajarle al espacio amigo no amigo profe mirate en el espejo y sigue ese es mi rival bestia dale decintelo sos un puto es mala vida super banca como ultimo ejercicio pero chupa la pija chupa la pija porque somos unos enfermos cuanta chica dame 12 dame poder lo que coges vos me imagina dame poder nulo una banda esta 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 la música para poner tranquilo la música la música la música una 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 espalda y pecho cordero ahora la The chocolate 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 es el enemigo en este momento estamos filmando futuro clase même ¿Te puede entrenar? Huevito, hay que comer Huevito, hay que alimentarse Lo estoy sacando, mirá ¿Y esto? No, eso no es mío, eso es de mi familia Prohibido esto, eh Ayer igual me faltaron carbohidratos y comí una, dos Te permito Sí, 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 pero estamos bien ¿Qué toca en la dieta del TENI UGEAT? ¿Cuánto es la gente? No, va a la merienda ¿Qué deberías comer según TENI UGEAT? Tendré que comerme cuatro huevos Los estoy pelando ahora Estoy muy malo pelando huevos Me di cuenta hace muy poco Es muy fácil y se me rompen todos Es más, hay proteína al huevo que no como Porque se me cae con la cáscara Pero bueno, son cosas que ocurren Por ejemplo, ahí, bueno, no es cortado, no importa Bueno Ese huevo, perdí la mitad de la proteína Perdió todo, los aminoácidos, todo No, amigo, literalmente Es la mitad de un huevo Yo ahora en la dieta te voy a tener que pedir Ocho huevos en medio de cuatro Te doy cuatro y pames dos Ocho, vale, cuatro Miraste, miraste, miraste A ver, tiempo récord Perro de pelar huevos Pasa que creo que lo dejás muy poco tiempo Ese es el problema No, amigo, lo pelás muy mal Me está dando mucha ansiedad Es que no sale, amigo Me dile ganas, amigo No lo quiero romper Me da cosa, no lo quiero romper Eso Andá a buscar el ángulo Pelotudo Hater de mierda Te viene en el chat ahí, boludo Ahí está Esto es lo que uno llama La obra maestra de la proteína Teca sangren y casangren Finlandia Mermelada Están en el horto, mirá Esto, yema de huevo Esto es así, cortás el huevo a la mitad Ahí Sí Y agarrás este ¿Tú qué? Es así ¿Tú qué? Es así Uy, aparte no hay nada más A trojo, joder No hay nada más lindo de comer Pan con huevos ¿Cómo la pasaste entrenando? Conmigo Bien, amigo Igual pelotudoíamos más que entrenando Vamos a ser sinceros Pero entrenamos igual y peor Y a mí me duele el pecho Un poco Me duele un poco el pechito A mí la espalda Me duele un poco masajes Así sigue la sesión de entrenamiento Ahora masajes No me duele tanto Está bien, está bien No me duele tanto Hicimos mucho desastre comiendo huevos Con pavo Mucho desastre ¿Cuántas calorías estás comiendo? Este tiene un déficit de 400 ¿Cuántas estás comiendo? No las conté, no sé Pero mil y pico deben ser Debería ser tu entrenador Tu entrenador, exactamente Y vos, justamente Tienes que preguntar vos No, pero bueno, perdón No me acuerdo en este preciso momento Cuántas ¿Pero haces el medio de dos mil o no? El medio de dos mil Pero tenés que meter más pasos Eso es algo a cumplir Tenés que prometer en este video Tenés que meter 10 mil pasos por día Y yo te subo las calorías Porque si caminás menos Tenés menos margen de calorías Caminás más Tu minita aumenta Podés tener más margen de calorías Entonces ¿Me entiendes? 10 mil pasos por día Y vas a poder hacer un déficit Con 2.400 O sea, comer más Y quemar más Oh, quiero comer más Entonces tenés que ir a caminar más Pero no quiero caminar más ¿Me lo prometés? ¿Qué vas a caminar? Prometo que voy a Después del gimnasio Caminar 10-15 minutos en la cinta Bien Pone a empezar Semana 1-10 Semana 2-15 Semana 3-20 Semana 4-25 Semana 5-1 hora Buah, se va a la mierda Dale, semana 6-6 piernas No, pero hace una sobrecarga por el Siva Para generar disciplina y constancia En la caminata Banco, banco Un consejo para los pibes Que quieren arrancar entrenado Paciencia Taca, metele, pero paciencia Y tiene un buen entrenador A Chedra, sobre todo Bueno Amigo, muchas gracias por participar en el canal Gracias por invitarme A vos, amigo Muchísimas gracias A vos, por este video Bueno, esperamos que mucha gente se motive Después de ver esto Y la verdad que sí Motivense a entrenar Santuto lo está logrando ¡Chau! ¡Chau, chau! ¿Qué haces, amigo? Amigo, amigo, esto Esto no estaba en la dieta No ¿Quién se agarraba? ¡Chau!